Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la audiencia número 20 de nuestro 179 periodo de sesiones virtual que lleva por título Criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Esta es una audiencia solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana, entre ellas PROVEA, CIVILES, CONVITE y CEPAS. Les ruego que cuando hagan uso de la palabra se identifiquen cada uno de ustedes. Me acompañan en esta audiencia mis colegas, a quien saludo con mucho gusto. En primer lugar a la comisionada Esmeralda Arosemena, quien es relatora para Venezuela, a la comisionada Marietta Mimacole, quien es relatora para personas afrodescendientes y discriminación. El comisionado Estuardo Ralón, quien es, entre otras de sus responsabilidades, relator para personas privadas de libertad. También se encuentra aquí presente la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, y el relator especial para libertad de expresión, Pedro Bach. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, relator para personas defensoras de derechos humanos, y en esa calidad la secretaria ejecutiva me ha dado el honor de presidir esta audiencia. La mecánica la conocen ustedes bien. Las organizaciones solicitantes van a tener 20 minutos para su primera presentación. Luego la representación de la Asamblea Nacional de Venezuela ante la OEA tendrá otros 20 minutos. Daremos pase luego para comentarios de la Comisión Interamericana por 20 minutos. Y el tiempo restante los dividiremos entre las dos partes para cerrar luego la Comisión Interamericana. Para quien está presente en esta plataforma o quien nos sigue por alguna otra plataforma, compartimos con ustedes que contamos con interpretación inglés-español, que ustedes pueden activarla aquí en el mundito que aparece al final de la pantalla. Les rogamos que mientras se lleve a cabo esta audiencia, todo el mundo permanezca con sus cámaras encendidas, pero activen el micrófono únicamente cuando vayan a hacer uso de la palabra. Sin más preámbulo, le paso la palabra entonces por 20 minutos a las organizaciones solicitantes. Bienvenidas. Muchas gracias, comisionado, comisionadas, relator y demás personas presentes, colegas, embajador ante la OEA. Mi nombre es Feliciano Reina, soy representante de las organizaciones Acción Solidaria y Civilis, Derechos Humanos, parte de las peticionarias. La emergencia humanitaria compleja continúa afectando a la gran mayoría de la población venezolana con impactos que se han profundizado debido a la pandemia del coronavirus, tanto en su escala como en su intensidad. Como lo demuestra un esfuerzo compartido de documentación llamado CUM Venezuela, llevado adelante entre un amplio número de organizaciones de derechos humanos y humanitarias, especialistas, que recoge información sobre estos impactos en términos de los derechos a la salud, alimentación y nutrición, educación y acceso al agua, así como en condiciones de vida. Al menos 19 millones de personas de una población de 28 millones y medio se encuentran en situación de pobreza multidimensional, un incremento de más de 600.000 desde 2019, cuando ya era una situación muy cero. Más de 13 millones están en situación de inseguridad alimentaria, un incremento de más del 40% desde las 9.2 millones que ya había advertido el Programa Mundial de Alimentos, luego de su estudio en el terreno de julio a septiembre de 2019, que incrementaría si ocurría alguna situación de impacto adicional. Esto fue antes del coronavirus. En este contexto, la sociedad venezolana enfrenta un momento grave de desestructuración institucional y del Estado constitucional y democrático. Comunidades, sectores y organizaciones civiles que reclaman derechos y entienden la necesidad de trascender el conflicto político para lograr cambios que tengan como centro la protección de la población se encuentran amenazadas. Entre los patrones que quebrantan las garantías del derecho internacional de los derechos humanos, destacamos la criminalización intensificada con negativas de registro o procedimientos penales sobre la presunción infundada de delitos de terrorismo, legitimación de capitales e instigación al odio por defender derechos y prestar asistencia humanitaria. La persecución y violencia sistemática contra activistas, periodistas y medios, líderes comunitarios, estudiantes, defensores y defensoras por protestar o informar sobre las privaciones que viven las personas y restricciones arbitrarias que han conducido a la suspensión del dictamiento, serias dificultades de operatividad de programas y servicios humanitarios en los que participen organizaciones no humanitarias. Estos patrones han afectado en mayor o menor medida a la sociedad civil venezolana, siendo graves los casos de la Fundación Mavid, Prepara Familia y Convite, que están presentes hoy en esta audiencia, alimentan la solidaridad y azul positivo. En este último caso, con la detención de cinco de sus miembros, excarcelados pero aún sin libertad plena. En este escenario ya severamente restrictivo, alertamos a ustedes sobre la posible aprobación de la Ley de Cooperación Internacional que había sido presentada en el año 2005, luego en el 2010, pero sobre la cual en 2006 la propia Comisión había expresado, abro comillas, su preocupación por algunas disposiciones que, de ser aprobadas, podrían generar obstáculos a la conformación, independencia y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. También decía en aquel momento este texto de la Comisión que observa que la vaguedad del lenguaje de algunas disposiciones del proyecto y el amplio margen de discrecionalidad que le otorga a las autoridades encargadas de reglamentar la ley, genera el riesgo de que esta norma sea interpretada de manera restrictiva para limitar, entre otros, el ejercicio de los derechos de asociación, libertad de expresión, participación política e igualdad, pudiendo afectar seriamente el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Comisionados, en el fin, que esta ley es contraria a los estándares internacionales de libertad de asociación, libertad de expresión y otras, asocibaría aún más los derechos de la población a la protección de sus derechos y permitiría la pérdida, el desvío y uso discriminatorio de los recursos que ya son extremadamente insuficientes para responder a la escala masiva de la emergencia humanitaria y los daños devastadores que está sufriendo la población ahora más expuesta por la pandemia del coronavirus. Paso la palabra a mi colega Marino Alvarado. Apreciadas comisionadas y comisionados, el gobierno de facto de Nicolás Maduro piensa que Venezuela es un gran cuartel. Bajo esa lógica, en el contexto de la emergencia de salud por el COVID-19 y la cuarentena decretada, se han producido múltiples formas de abuso contra las personas, algunas ya señaladas por mi compañero Feliciano Reyes. La aplicación del decreto de cuarentena se realiza de manera discrecional sin respetar los sectores más vulnerables y prioritarios. Además, sin el claro entendimiento que los derechos no pueden ser suspendidos aún en esta emergencia por la pandemia COVID-19. La ausencia de criterios para garantizar derechos propios de una emergencia sanitaria ha jerarquizado el mantenimiento del control sobre la población y el orden sobre el territorio, generando diversas vulneraciones a la ciudad. Es decir, ha priorizado la seguridad entre comillas por encima de la salud de todas y todos los venezolanos que les habiten en este país. Estos abusos han afectado al personal de salud, a los comunicadores sociales, a activistas políticos, a defensores y defensoras de derechos humanos y a personas que han alzado su voz para exigir derechos. Aquellas que, en zonas muy humildes del país, han salido a exigir sus derechos ante el caos de los servicios pobres. La manera de proceder incluye detenciones arbitrarias, imposición de realización de ejercicios físicos en la vida pública, resulta que el proceso de violencia es un proceso forzado por la misma causa, uso de los medios públicos y redes sociales bajo el control del Estado para promover odio contra actores sociales y políticos, generando riesgo a la integridad física y a la vida. Durante los primeros diez meses de vigencia del estado de alarma en Venezuela, es decir, de marzo a diciembre del 2020, según los datos recopilados por Laboratorio de Paz y por PROVEA, fueron detenidos de manera arbitraria un total de doscientas cincuenta y ocho personas. Ello sin contar, la detención es por pocas horas de muchas personas por no usar el tapabocos o no cumplir otras medidas preventivas al tercón. Al analizar por género, de esas doscientas cincuenta y ocho personas detenidas arbitrariamente, cincuenta y nueve casos representan la detención de mujeres, es decir, el veintidós coma ocho por cincuenta del total. En el mes de abril, es decir, el segundo mes después de la cuarentena, fue el mes con mayor número de detenciones arbitrarias. Treinta y cinco, treinta y dos coma cinco por ciento de esos abusos se cometieron en el distrito capital. Queremos destacar que al analizar el detalle de la suma de detenciones arbitrarias contra defensores de derechos, resaltamos los defensores de derechos humanos laborales. Se produjo durante los primeros diez meses del estado de alarma la detención de veintinueve sindicalistas. La mayoría de ellas ocurrieron en el distrito capital. Estas detenciones son totalmente contrarias a las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también las que realizó en septiembre del 2019 la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, quien expresó enorme preocupación por la persecución constante a sindicalistas en Venezuela. En 2021, igualmente, se han producido otras detenciones arbitrarias. Entre ellas, como ya lo nombró Feliciano Reina, cinco activistas de la Organización Asuntos Positivos, la del diputado Gilberto Sojo y ayer la detención del defensor del derecho al agua, Jairo Pérez. Con el COVID-19, la militarización y la política de seguridad nacional se han reconocido, manteniendo la política de persecución y acoso contra grupos denominados críticos y opositores por razones políticas. La llamada ley del odio se consolida como un instrumento para criminalizar, controlar y para informar sobre personas que hacen denuncias, critican, protestan y asiguen derechos. Afirmamos, en consecuencia, que la persecución por motivos políticos continúa siendo en Venezuela sistemática, tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana e igualmente la alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Vachelet. La Misión Internacional de Determinación de Derechos de Indicados que pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad estas persecuciones sistemáticas. Ello indica la gravedad de la actuación del Estado de Naciones Unidas. Obliga a seguir realizando todos los esfuerzos posibles para que los responsables rindan cuentas por su crímen. Hay que señalar que de marzo a diciembre del 2020 fueron lamentablemente asesinadas seis personas en el contexto de protestas por la exigencia de mejora en los servicios públicos. En lugar de atender los justos reclamos de la protección, se recurre a la represión con la lamentable pérdida de vidas y una impunidad que alienta la repetición de tan condenables fechas. Le cedo la palabra a mi colega Laura Lausa de la organización Acceso a la Justicia. Buenas tardes, gracias por la palabra de Marino y bueno, voy a empezar. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que la idea hoy es denunciar ante esta instancia el modelo de Estado Comunal que se desea implantar desde la Asamblea Nacional Oficialista a pesar de haber sido rechazado mediante referéndum por la mayoría de la población en 2007 cuando el difunto presidente Chávez lo propuso. Este modelo debe decirse que ya existe en varias leyes nacionales pero no ha sido completamente implementado. Completa Oficialista aprobó un plan legislativo con 35 leyes que deben ser aprobadas este año. Debemos además decir que estas leyes no las conocemos en su mayoría, no han sido discutidas con la población y entre ellas destacan justamente además de la ley de cooperación internacional la que ya hizo referencia al compañero Feliciano Reina también algunas relacionadas con el Estado Comunal y eso nos preocupa altamente porque el Estado Comunal es una forma de Estado y de sociedad que acaba no solo con la sociedad civil organizada que es justamente el tema de la audiencia sino en general con el ciudadano con la sociedad civil y transforma a un grupo de ciudadanos en una especie de órganos que son parte del Estado pero en realidad son parte también de una comunidad. Me voy a explicar mejor. Primero que todo debe decirse que esta ley ha sido aprobada una de estas leyes ha sido aprobada en primera discusión. Se trata de la ley de ciudades comunales. Según esta normativa cada ciudad comunal tiene una carta fundacional una suerte de constitución o pacto social y tienen poderes públicos estas instancias comunales como si fueran el poder nacional. De hecho es una réplica con cinco poderes públicos. Se trata de ciudadanos organizados en comunidades que no son elegidos por voto universal directo y secreto y que tienen sin embargo potestades y presupuestos públicos. Incluso se prevé que se les pueden transferir potestades en municipios de Estados o del propio poder nacional. Pero estos ciudadanos y estas instancias están sometidas al Ejecutivo y particularmente al Ejecutivo Nacional porque su reconocimiento depende de éste. Además se dice que deben en sus estatutos prever que ellas están para el socialismo o para la construcción del socialismo y evidentemente así se propugna una sola ideología política obligatoria. Se dice también que los demás poderes del Estado es decir los que no son el Ejecutivo deben obedecer o estar al servicio del poder popular y deben gobernar pero obedeciéndole cuando sabemos que el poder popular en realidad es un poder sometido al Ejecutivo Nacional. Evidentemente esto es muy grave porque además se dice que los ciudadanos o estas instancias comunales van a prestarse servicio a ellas mismas servicios públicos pero pueden ser castigadas pueden ser revisadas por el Estado Nacional vamos a decir y particularmente por el Ejecutivo incluso por el manejo de fondos entonces vemos que allí va a haber un control social todavía mayor la justicia es la justicia de paz pero depende de la justicia nacional se crean instancias dentro de las instancias comunales de atención a la víctima a la mujer como víctima de violencia y evidentemente con todo esto desaparecen principios como la libertad de la persona la soberanía democrática el Estado de derecho la separación independencia poderes la responsabilidad del Estado porque además no hay ninguna forma real fuera dentro del Estado Nacional y el Poder Ejecutivo en particular de saber qué pasa dentro de esas instancias y por supuesto el Ejecutivo Nacional y el Estado en general no da cuenta tampoco al ciudadano porque además el propio ciudadano es parte de ese Estado entonces es obvio que esto va a empeorar la situación de la emergencia humanitaria que ya vivimos el control del poder político que tiene el gobierno Maduro y además paulatinamente desaparece lo poco que queda de la sociedad civil y también de la organizada no solo de la sociedad civil en general muchas gracias Beatriz Borges del Centro de Justicia y Paz el rol de las organizaciones de la sociedad civil venezolana ha sido fundamental en la esfera de los órganos de protección internacional de derechos humanos en términos de documentación denuncia e incidencia ante las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país Venezuela las organizaciones de la sociedad civil hemos sido consecuentes en la contribución y la remisión de información sobre esta crisis de derechos humanos que atravesa el país ante estos órganos y mecanismos de supervisión de derechos humanos como lo han sido los procedimientos especiales de Naciones Unidas la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos la misión internacional independiente terminación de los hechos sobre Venezuela y esta misma comisión sin embargo sin embargo frente a esta labor de incidencia internacional de la sociedad civil que no busca más que crear estos espacios para la respuesta efectiva en beneficio de la población venezolana particularmente tomando en cuenta el quiebre de la institucionalidad y el deterioro del sistema de justicia en Venezuela que imposibilita a las víctimas buscar protección y reparación de derechos entre tribunales nacionales nos hemos encontrado en un país con un entorno restrictivo de derechos marcados por un patrón de criminalización persecución represión campaña de extimatización y realiza su labor vale destacar que el entorno restrictivo en el ejercicio de derechos se extiende a demás actores que forman parte del espacio cívico y personas disidentes que han sido considerados como disidentes en la política de Estado y quienes hoy detentan pues el poder desde CEPAS a través de nuestro monitoreo hemos registrado en apenas los dos primeros meses del año 2021 127 hechos que constituyen actos de persecución y criminalización que incluyen amenazas estigmatizaciones censuras detenciones arbitrarias allanamientos irregulares tartos cueles inhumanos entre otros patrones contra dirigentes políticos diputados trabajadores del poder legislativo trabajadores de la prensa medios de comunicación organizaciones de la sociedad civil entre otros actores de la sociedad y pues algunos casos que fueron mencionados por mi colega de Provea y que hemos también consignado consecuentemente a esta comisión interamericana los derechos que corresponden al espacio cívico como la asociación reunión manifestación opinión expresión y participación son sistemáticamente suscabados en Venezuela restringiendo además al entorno propicio para la defensa protección y promoción de los derechos humanos de todos los venezolanos y las venezolanas finalmente como también lo mencionaba mi colega Marimo queremos reiterar que frente en este entorno restrictivo de persecución y criminalización la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas identificó en su más reciente informe la perpetración de delitos de persecución por parte de las autoridades venezolanas estos actos cometidos contra las organizaciones de la sociedad civil y contra los demás actores que componen el espacio cívico se marcan dentro de este señalamiento de crímenes de lesa humanidad siendo parte de un ataque generalizado y sistemático y de allí la necesidad de reforzar la labor de supervisión y protección de la situación que atraviesa Venezuela por parte los órganos de protección de derechos por estas razones expresadas solicitamos ante esta comisión primero que rechace y exija el fin de la aplicación de patrones de criminalización persecución y represión contenidos contra la sociedad civil venezolana y demás grupos que conforman el espacio cívico nacional por parte de las autoridades que controlan los poderes públicos demande a las autoridades nacionales la restitución y garantía de los derechos que permitan la existencia de un entorno propicio y democrático y seguro en que la sociedad civil pueda desenvolverse libremente tercero requiera que las autoridades nacionales condiciones seguras y habilitantes para que la sociedad civil atendiendo la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país implemente los programas y actividades humanitarias sin restricciones ni impedimentos indebidos y finalmente como punto 4 que exija a las autoridades nacionales y particularmente a las autoridades que controlan el poder legislativo el cese de los avances de nuevas leyes del poder popular que buscan la construcción de una sociedad estatizada y por tanto socavan directamente el principio de independencia sobre el cual sustenta la sociedad civil vamos a reservar los minutos que nos queda para la réplica y aquí terminamos muchísimas gracias gracias a las organizaciones de la sociedad civil pasamos la palabra por 20 minutos a la misión permanente designada por la asamblea nacional ante la OEA muchísimas gracias comisionado Javier Hernández saludo a los demás comisionados presentes a la señora Margaret McCauley a Estuardo Rolón perdón y a Emerald Larosemena quien es la relatora para Venezuela igualmente saludo la presencia de mis compatriotas y amigos Feliciano Reina Marino Alvarado Laura Alonso Beatriz Rangel y nuevamente como lo he hecho en otras ocasiones en que me ha tocado asumir la representación del Estado venezolano en audiencias como esta quiero recordar el carácter muy atípico de estas audiencias en lo que concierne a la situación venezolana aquí cuando teníamos estas reuniones presenciales había una mesa de un lado de la sala y otra mesa en frente donde estaba la representación del Estado bueno esa separación de estar la representación de Venezuela ante la OEA en frente de las organizaciones defensoras de derechos humanos no se da en la realidad venezolana de hoy esta representación venezolana ante la OEA está al lado de las organizaciones de derechos humanos respaldo a los planteamientos que hacen los refuerza los ayudas y trabajamos en muy estrecha coordinación con ellos llegará un día en que nos tocará además asumir de ser el caso la defensa del Estado pero si queremos garantizar que nuestro sueño es que nunca venga un representante del Estado venezolano de disimular disminuir socavar los argumentos presentados por organizaciones que tienen por objeto preservar los derechos humanos que son un patrimonio común de los que estamos sentados en esta reunión virtual la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos es uno de los temas importantes que nos ocupa hemos tenido noticias a través del año el equipo de la misión que trabaja en esta materia y que nos acompaña hoy que son Rafael Castillo y Laura Campiglia tienen una comunicación diaria con la comisión y con las organizaciones de derechos humanos y con el comisionado para los derechos humanos y su equipo que trabajan desde Caracas y esta situación de vulnerabilidad evidentemente nos causa una inmensa preocupación se trata de golpear a defensores de derechos humanos y a trabajadores que dedican con una mística y una capacidad de sacrificio increíble se dedican a la defensa de los más desposeídos tratando de llevar ayuda humanitaria a quienes se encuentran en este momento totalmente desguarnecidos por la ausencia de un estado que brinde protección y de un sistema económico y social que permita al venezolano de a pie ganar su sustento y tener acceso a la alimentación que se requiere a la educación a los servicios públicos entonces la situación que vivimos nosotros aquí en en loea es fundamentalmente el respaldo a la gestión o al desempeño que tienen en venezuela los defensores de derechos humanos y cuando ustedes vienen aquí y eso se lo digo y se lo repito a los señores comisionados no van a conseguir de mi parte una refutación de los planteamientos que ustedes hacen sino más bien un inmenso respaldo aquí no se trata de de defender ni ni muchísimo menos de ocultar o o desvalorar planteamientos y denuncias que nosotros sabemos que son ciertas y en consecuencia lo que puede esperarse de la misión venezolana de loea es un respaldo a lo que los denunciantes han venido formulando y que para nosotros son una razón de ser de una lucha política que se libra en Venezuela por restablecer la democracia restablecer el respeto a los derechos humanos y en dos palabras restablecer la vigencia de la constitución hay elementos legislativos que son especialmente importantes la ley contra el odio se ha convertido en un instrumento que indudablemente es una fuente de atropellos y una puerta abierta a la arbitrariedad son tipos penales absolutamente abiertos que son manejados con total discrecionalidad por los órganos del estado usurpador venezolano y que contribuyen y tienen por finalidad golpear y tratar de suprimir la acción de las organizaciones que se ocupan de los derechos humanos y las organizaciones que administran ayuda humanitaria entonces son leyes que tienen cláusulas vagas ambiguas que son claramente incompatibles con el derecho internacional y con los principios generales del derecho penal y del derecho en general y ese tipo de leyes nos causa una gran preocupación como nos preocupa también todo lo relativo a la legislación que pretende vincular a las organizaciones defensoras de derechos humanos con terrorismo con crimen organizado con lavado de dinero todo esto son pretextos que utiliza una dictadura para golpear y perseguir a personas que son vistas por ella como una amenaza contra el régimen es decir la cara que dan frente a la opinión pública nacional e internacional las organizaciones de derechos humanos es precisamente lo que quieren borrar los instrumentos jurídicos y administrativos de la dictadura y frente a eso van a conseguir siempre el rechazo del gobierno interino que encabeza el presidente Juan Guaidó para nosotros la situación que vive Venezuela desde el punto de vista de los derechos humanos es similar a la de otras épocas de dictadura que ha conocido Venezuela esta situación lamentablemente no es nueva y no hay ningún país que tenga un respeto absolutamente irreprochable de los derechos humanos pero es muy distinto como una política de Estado y frente a eso tenemos nosotros una posición absolutamente clara y que queremos que quede como absolutamente nítida ante los señores comisionados quiero hacer para terminar una referencia al problema del Estado Comunal planteado por la doctora Lawson allí hay una violación abierta de la Constitución al pretender sustituir la organización del Estado predista en el texto fundamental de 1999 por una organización paralela cuya propuesta fue ya una vez derrotada de reformar la Constitución y que el pueblo de Solano puso de lado esto vuelve a la palestra son un catálogo de más de 30 leyes que se pretenden aprobar por parte de una asamblea producto de un fraude electoral asamblea cuya legitimidad ha sido desconocida por la organización de Estados americanos desde antes de su elección al rechazar la forma como se convocó la elección y como se realizó la elección así como el resultado producido que en ningún caso refleja la voluntad popular como lo ordena la Constitución entonces esa legislación está viciada en su origen y en la forma por las razones que acabo de mencionar pero está viciada también en el fondo en el sentido que lo que pretende implantar en Venezuela no tiene nada que ver con un Estado democrático no tiene nada que ver con un Estado de Derecho y contraviene todos los principios de organización del Estado que están consagrados en la Constitución venezolana entonces frente a eso también tendrá tendrán las organizaciones que defienden los derechos humanos un apoyo del gobierno interino y de esta misión ante la organización de Estados americanos como lo he hecho en otras oportunidades y les pido a los comisionados que acepten continuar con esta política prefiero dejar que el tiempo que tiene el Estado venezolano lo usen los que vienen aquí a presentar quejas a presentar denuncias creo que tienen una información que en algunos casos manejamos nosotros en estos casos para nosotros es nueva y me parece muy muy importante dejarles el mayor espacio el mayor lapso posible de tiempo para que ellos expongan con toda latitud lo que consideran que son las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que ocurren en Venezuela si los comisionados no tienen inconveniente de los 20 minutos que dispongo pues me quedarían 12 que quedarían a disposición de las organizaciones de la sociedad civil venezolana aquí presentes para continuar o ampliar las denuncias que están haciendo muchísimas gracias gracias a usted embajador Terrey vamos a pasar ahora al segmento de comentarios de comisionadas y comisionados y el secretaría ejecutiva relator especial así que le ofrezco en primer lugar la palabra a la comisionada Esmael Aldaro Semena relatora para Venezuela comisionada muchísimas gracias señor presidente de esta audiencia buenas tardes a todos y a todas quiero expresar en primer lugar un reconocimiento a esta fortaleza de la sociedad civil en estas organizaciones PROVEA Civilis RANVITE y CEPAS en verdad no tengo una palabra especial que quisiera para reconocerles esa esa fortaleza esa ese impulso de solidaridad con conterráneos con conciudadanos en un panorama no sólo de crisis política como he dicho antes sino un panorama de crisis humanitaria hablar de 19 millones de personas en pobreza multidimensional es una carga muy fuerte en búsqueda de de una respuesta de una salida de la búsqueda precisamente de cómo cómo contribuir a que Venezuela hoy recupere su grandeza su riqueza cómo hacerlo frente a una situación tan compleja tan difícil la comisión interamericana en calidad yo de relatora hemos estado estos años en un monitoreo permanente agradecemos esta oportunidad de de toda de toda esa información a nuestro amigo Gustavo embajador legado ante la OEA que que sé también de su compromiso de su lucha de la búsqueda también de esta de esta de esta visión que el continente debe de tener para ayudar comprometernos con ayudar a Venezuela en la búsqueda de una salida en la que hoy está el rompimiento del Estado de Derecho el rompimiento de la institucionalidad democrática y que defender derechos en estas condiciones realmente es una labor de 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 grandes espíritus de gente que tiene una fortaleza en su en su potencialidad de ser humano que reconozco de una manera especial yo quiero en esta en esta oportunidad en atención a algunos de los comentarios que se nos han de los de la información que se nos ha hecho llegar yo sé que hay no hay independencia judicial y preguntarle sobre los tipos penales estos vacíos estos absoluta absolutamente contrarios a todos los principios del derecho penal y de un sistema penal que debe regir precisamente en el sistema en la jurisdicción penal de Venezuela pero cuando cuando el la propia normativa está totalmente desprovistas precisamente los principios que rigen un el derecho penal en general el derecho penal como institución del mundo esta posición de de los de los órganos jurisdiccionales frente a las acciones que ustedes hayan podido plantear precisamente por porque porque no son válidos esos tipos penales no hay ninguna yo me imagino que ustedes tienen han realizado actividades directamente dirigidas a demandar una respuesta del sistema de justicia frente a estas a estas normas vacías y que efectivamente se usan para para poder criminalizar a un grupo en este caso defensores de derechos en en el en el país o sea es un poco esa esa posición del propio sistema jurisdiccional venezolano cuál es qué cuáles son sus respuestas frente a esas demandas de un sistema jurídico cónsono bueno ya no con la constitución porque también está lesionada pero 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 como responsabilidades los que hemos sido jueces y juezas en en el tema de de la justicia sentimos que hay una responsabilidad del juzgador para para responder precisamente en en esa tutela que le corresponde basada en derecho y basada en 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 el derecho realmente que 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 está establecido para la defensa de las personas un poco esta preocupación de la posición del sistema de justicia y respecto al al conjunto de normas entre ellas esta la de ciudades comunales significa ¿cuál creen ustedes que que va a ser el desarrollo de de estos de estos procesos legislativos cuando enfrentamos un un orden un 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 parlamento no sé cuál es el nombre que identifica al órgano legislativo en venezuela pero como 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 este este órgano legislativo ustedes lo ven para enfrentar temas de de constitucionalidad que nos ha presentado ya porque son precisamente propuestas de ley contrarias a la constitución ese 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 complejo difícil oscuro panorama de la justicia en venezuela como 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 podemos proyectar nosotros indiscutiblemente la comisión va a dar un seguimiento continuo permanente haciéndonos también eco y y respaldando las posiciones de los otros organismos internacionales que que ya se han pronunciado en esta materia pero pero es esa esa visión de de los órganos del estado que no sé pues como 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 responden frente a la propia norma constitucional y a la propia a los propios tratados internacionales que siguen vigentes y para para venezuela un poco eso comisionado coel presidente me disculpa pero pero venezuela es es un es un tema que nos llega muy profundamente en búsqueda de estas de una forma para para acompañarles y para atenderlos gracias comisionada le pregunto a la comisionada macaulay si quieres hacer el uso de la palabra um thank you mr president and my dear sister esmeralda i assure you i will not be as long as esmeralda so she's country rapporteur um i i am very concerned um about venezuela every time we have a hearing about it i feel very very sad because that was the country which one hoped and showed such promise um rich country and now to hear us as my sister as you said 90 million people out of 28 million live in poverty and extreme poverty and lots of them have no potable water this is terrible this is this that alone is is to use an exaggeration of crime against humanity and one wonders what is the purpose of it is the purpose is it the purpose to destroy the will of the people by making the largest number of the population so poor that they can only concentrate on the seriousness of scraping a survival from day to day so that the powers that be can exercise authoritarian power as much as they like is that the purpose because how can anybody destroy a country in this way and as my question really is how do you continue to be so courageous and committed what do you feel within yourselves in your heart can happen in the next few years because this cannot go on much longer for the people of Venezuela I would like to know how you are so courageous and determined and committed and continue to be how do you feel deep in your heart and soul because we're all I know as Miralda and I we go to Elisa together we go to mass together when we travel so we pray is this you know sometimes one wishes that one is a witch that you wave a wand and you can do things but unfortunately we do not have that ability so please tell me how do you feel do you think that the work the commission is doing with your health will succeed we know time is not our own we know nobody can remain forever in this world and things must change but for how long can you wait and how long can the people of Venezuela wait so my friends my question is about your feeling I will pray and continue praying thank you gracias comisionado le pregunto al comision ralón si quiere hacer uso de la palabra si muchas gracias presidente muy amable un saludo a mis colegas también un saludo muy especial a los representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil el día de hoy que ante un escenario de total adversidad realisan una labor heroica por la defensa de los derechos humanos en Venezuela. También un saludo al representante de la misión permanente, Gustavo Tarré, que hoy nos acompaña en la audiencia. Yo quisiera comentar rápidamente que la comisión en este escenario tan complejo de Venezuela ha venido realizando pronunciamientos y señalando el incremento o la escalada de situaciones de estigmatización en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, de periodistas. El 5 de febrero de 2021 se emitió un comunicado conjunto con la Relatoría de Libertad de Expresión, donde precisamente se señalaba la preocupación por el cierre de todos los espacios democráticos, por la utilización de frases que estigmatizaban a defensores, defensoras, periodistas como enemigos, y donde básicamente se les advertía que no continuaran con una labor de pronunciamiento sobre todo este tipo de violaciones. El día de hoy en la audiencia hemos confirmado que este escenario dramático continúa. Nosotros seguiremos en nuestra labor de denuncia cuando corresponda de otorgamiento de medidas cautelares, de pronunciamientos para visibilizar esa situación que es, digamos, un apoyo que nosotros podemos dar a la lucha que ustedes realizan. Y el día de hoy, pues, tal vez destacar que he tomado nota de lo que nos ha dicho Laura Sousa, me parece, sobre describirnos este tema de la ciudad comunal. Básicamente, como nos lo ha descrito, es ciertas organizaciones que son un brazo prácticamente subordinado al organismo ejecutivo, cuyo nombre, pues, busca confundir y darle una apariencia de una organización de una organización de la sociedad cuando realmente lo que es, es un brazo ejecutor de políticas directas del ejecutivo que, todo lo contrario, destruye la voz legítima de las organizaciones de la sociedad civil y los pone en una situación donde no pueden pedir una rendición de cuentas, donde se crean instancias por fuera de cualquier principio de legalidad, donde se desaparece la división de poderes. Y tal como lo decía el embajador Tarré, ya hubo en una ocasión un referéndum en donde el pueblo venezolano dijo que no a este modelo que hoy pareciera que se pretende implantar con treinta leyes, según se menciona. Estas, imagino, ya han trasladado alguna información a la comisión. Creo que si hay detalles de último momento, alguna información complementaria, yo exhortaría a que nos la puedan enviar en virtud de que es algo que desde ya está causando una lesión mayor al, digamos, a la sociedad civil y precisamente la mayor información nosotros podremos, con los instrumentos que tenemos dentro de nuestra competencia, hacer pronunciamientos o tomar algún tipo de medida para señalar esta política, por así decirlo, del Ejecutivo, que viene a poner un escenario todavía más difícil para la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Y por último, solo indicar que el tema de Venezuela está incluido en el capítulo 5 de nuestro informe anual. Hay una sensibilidad de todos mis colegas en el tema de la comisión y de los relatores especiales. Es un tema de máxima prioridad y nosotros estamos para servirles a las órdenes para que podamos apoyarlos en esta lucha heroica que realizan como defensores y defensoras ante un escenario tan alverso. Únicamente, presidente. Muchas gracias. Gracias, gracias, comisionado. Estamos por agotar el tiempo asignado a la comisión, pero estoy seguro que el relator especial quiere tomar la palabra. Así que le concedo los últimos minutos. Muchas gracias, presidente. Y un saludo extensivo tanto a quienes solicitaron esta audiencia como a quienes a todos los demás que participan. Yo quisiera compartir una reflexión muy breve y es que la pandemia ha puesto retos enormes en todos los estados de derecho, pero creo que la gran pregunta que se abre acá es ¿qué sucede cuando no hay estado de derecho? Yo creo que en otros estados donde hay obviamente retos en la democracia, vemos como los poderes judiciales entran como freno y contrapeso de muchas de estas decisiones, pero de acuerdo a la información que aquí se ha compartido, creo que a una a un precedente, digamos una situación precedente a la pandemia, que es la erosión casi total del estado de derecho. En Venezuela le sigue una pandemia sobre la cual, pues se pueden, digamos, tomar decisiones arbitrales de ese tipo que obviamente nos preocupan. Y en ese sentido, pues desde la relatoría creemos que es muy importante documentar la situación. Hay una articulación muy potente con el Mesebe y al mismo tiempo poner a disposición los mecanismos que están, digamos, los mecanismos del sistema que se pueden activar desde la relatoría, desde la comisión. Bueno, en esta línea quisiera pedir, si es posible, profundizar sobre dos aspectos de los hechos que nos han narrado. El primero tiene que ver con, entiendo que estas detenciones operan sobre grupos de personas y sobre personas que además tienen un pensamiento crítico con relación al régimen. Y creo que esto es algo que, sobre lo cual nos gustaría, si es posible, que aporten información adicional. Y lo segundo tiene que ver con el derecho a la libertad de asociación. Si esto, a juicio de ustedes, puede constituir un desincentivo a que las personas compartan su pensamiento y lo difundan libremente. Muchas gracias, presidente. Gracias, gracias, relator. Bueno, no quiero interrumpir el diálogo de esta audiencia. Le voy a pasar la palabra a las organizaciones solicitantes. Entiendo que el representante permanente ha cedido su tiempo para ustedes. Así que tienen ustedes el resto del tiempo de esta audiencia. Al final, simplemente me reservaré un espacio para hacer unos comentarios finales en mi calidad de relator para personas defensoras e invitar también a la secretaria ejecutiva interina en caso de que quiera también hacer comentarios finales. Nos esperaremos entonces para el final. Entonces, los minutos restantes son para ustedes. Por favor, quien desee tomar la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente de la Comisión Interamericana. Mi nombre es Eduardo Trujillo y acudo ante ustedes en representación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Entre las distintas interrogantes que han planteado los comisionados, las comisionadas y el relator especial, iremos ahondando poco a poco. En primer lugar, quisiera poner de manifiesto en vista que el título de esta audiencia tiene que ver con la situación de personas defensoras de derechos humanos en el marco de la pandemia del COVID-19. que los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela han recibido ataques por dos vías. Una, por la vía de facto, que será explicada por mi colega Andrea Santa Cruz y además con unas intervenciones especiales y además por una vía de Iure, como ya ha anunciado Feliciano Reina en su intervención inicial. Desde el año 2005, sobre Venezuela cierne el peligro de la implementación de una ley de cooperación internacional que limite de una manera u otra la actividad de las organizaciones de sociedad civil en Venezuela independientes. Esa posibilidad de que se implemente en el país una ley de cooperación internacional que fue discutida y aprobada en primera discusión en el año 2006, luego en el año 2010 se retomó la posibilidad de discusión de esta ley en el año 2012 y en las postrimerías del año 2015, efectivamente, específicamente en noviembre, también se cernían peligros sobre la implementación de una ley que limitara la cooperación internacional. Es algo que ha vuelto a ocurrir nuevamente en la agenda legislativa nacional en el año 2021. No es un secreto para la Comisión Interamericana que, en base a la información que ha proporcionado la Asamblea Nacional, electa en el mes de diciembre del año 2020, uno de los proyectos calificados como prioritarios en la agenda legislativa nacional es la aprobación de una ley de cooperación internacional. En el marco de la posible aprobación de una ley de cooperación internacional en Venezuela, se traduciría un efecto abrasivo en las organizaciones de sociedad civil. Es decir, afectaría a personas de derecho público y a personas de derecho privado para la posibilidad de recibir cooperación internacional y poder ejecutar proyectos de cooperación internacional de manera independiente. La regulación vigente en Venezuela en materia de cooperación internacional data del año 1958 y hasta el año 2006 no habíamos tenido, a criterio del Parlamento venezolano, la necesidad de adaptar esta regulación. Nosotros consideramos que la posible adaptación de esta regulación obedece a un capricho destinado a la limitación del accionar de las organizaciones en Venezuela, que son vistas lamentablemente por el Estado como un enemigo político y no como agrupaciones que coayudan en el mantenimiento de valores democráticos, que es en el fondo lo que hacen las organizaciones de derechos humanos. En ese proyecto de ley, además, también se plantea la posibilidad de un registro obligatorio que permearía de manera negativa en el derecho a la libertad de asociación, tal como había interpelado el relator especial el BAC, o también la posibilidad de la creación de un fondo de cooperación internacional en donde hay temores fundados para creer que parte de la cooperación que sea recibida por organizaciones independientes deba ser destinada a fines que sean dictaminados por el Estado. Esto es algo que rompería las dinámicas de ayuda no solamente del sector de derechos humanos, sino también del sector humanitario, que como se ha explicado más adelante, ha recibido ataques importantes durante el año 2020. Ya para ir un poco hablando sobre las distintas intervenciones de los miembros de la Comisión, en cuanto a la pregunta de la comisionada Arosemena, en torno al Estado Comunal y en torno a cómo responde el Estado venezolano desde el punto de vista constitucional a la posible implementación del Estado Comunal en Venezuela, pues la respuesta la tienen ustedes mismos, porque han hecho pronunciamientos en torno a eso, y es que el Poder Judicial venezolano no es un poder independiente. Ya en esta audiencia se mencionó que esa es una figura que no se encuentra contenida en la Constitución, y aquí más bien las organizaciones de la sociedad civil, lo que deseamos es que la Comisión Interamericana cada vez más pueda ir reforzando el Mesebe para dar respuesta a este asunto y a otros, además que pueda atender de una manera más rápida los pedimentos de medidas cautelares que se hacen, y que no solamente sean aprobadas las medidas cautelares en torno a asuntos de integridad unida, como sabemos que es la práctica actual de la Comisión Interamericana. Actualmente, debe volver a empezar a someter casos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bien sea usando el argumento de la ratificación con efectos retroactivos de la Convención Americana de Derechos Humanos, o utilizando los otros tratados que dan competencia a la Comisión y a la Corte para conocer de casos contenciosos. Esos son instrumentos que puede utilizar la Comisión Interamericana. Ante la pregunta que hizo la comisionada Macaulay sobre cómo nos sentimos los defensores de derechos humanos, en el año 2020 profundamente atacados, ¿cuál es la capacidad de resistencia que tenemos acá en Venezuela? Todavía tenemos muchísima capacidad de resistencia. Esta es nuestra tierra, creemos en principios y valores en el marco de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, de un Estado en donde se propugne la igualdad ante la ley, y vamos a defender eso en tanto y en cuanto sea posible. Ese es el sentir de la sociedad civil venezolana. Ahora cedo la palabra a mi colega Andrea Santacruz. Gracias. Muchísimas gracias a los comisionados y comisionadas, y al relator especial por sus comentarios y sus preguntas. En particular quiero abordar las preguntas realizadas por la comisionada Arosa Mena con respecto a la situación de los órganos jurisdiccionales frente a lo que serían las leyes que se han presentado. Y creo que un ejemplo que nos es muy útil en este momento es lo que ha realizado el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional en su gestión anterior, en donde todas las leyes fueron declaradas inconstitucionales, con lo cual mostraba un claro patrón de acción en contra de esa Asamblea Nacional que a su vez tenía una línea contraria al gobierno nacional. Pero además, y conectando con el marco en el que versa esta audiencia, que es la pandemia, analicemos los decretos con los cuales ha sido establecido el estado de alarma. En Venezuela el primer decreto del estado de alarma fue el 13 de marzo. Se han establecido 13 decretos, perdón, 11 veces tanto el decreto como sus prórrogas, aun cuando la constitución venezolana establece que el decreto podría haber durado 30 días, prorrogables 30 días más. Con lo cual, ya en clara contravención a lo establecido en nuestra Constitución, la Sala Constitucional, por el contrario, ha señalado la constitucionalidad de este decreto. Uniéndonos además a la idea que Venezuela vive en el marco de un decreto de emergencia económica que ha sido prorrogado por 31 veces, declarado y prorrogado en 31 oportunidades y todas declaradas constitucionales por la Sala Constitucional venezolana. Esto es un ejemplo solamente de cómo el Poder Judicial venezolano, y como ustedes bien lo saben, porque así lo han señalado en múltiples informes, el Poder Judicial venezolano no es independiente ni imparcial. Por el contrario, a nuestro entender, es una herramienta de persecución política y una herramienta que garantiza impunidad para todos aquellos que se manifiesten más bien a favor o conforme a los intereses de quien hoy tiene el poder de facto en Venezuela. Lo segundo que creo que es importante destacar es que cuando se señala sobre qué pasa cuando no hay un Estado de Derecho, que lo señalaba el relator Vaca, bueno, lo que pasa es que tenemos en el contexto venezolano una emergencia humanitaria compleja que se ve agravada por una pandemia mundial. Ese escenario lo que nos indica es que estamos en un escenario favorable para agravar las violaciones graves de derechos humanos, para profundizar las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en Venezuela. Y eso implica un compromiso no solo de las organizaciones venezolanas en materia de derechos humanos, sino también de la comunidad internacional en atender profundamente lo que está pasando en el país. Creemos que efectivamente en Venezuela las instituciones se han quebrado, eso es parte de la razón por la que existe una emergencia humanitaria compleja, que no tenemos una justicia independiente, no tenemos un gobierno democrático, se ha desmantelado las instituciones, se ha desestructurado el funcionamiento económico y social, en fin, esta emergencia humanitaria compleja que vivimos pues es un escenario que debe ser señalado constantemente y no olvidado en la situación venezolana. Y además, en ese contexto, el Estado venezolano ha decidido hacer acciones que cierren prácticamente el espacio cívico venezolano y por eso vemos es una profundización del hostigamiento en contra de las organizaciones venezolanas. Hemos visto allanamientos sin órdenes judiciales, hemos visto allanamientos que tienen órdenes judiciales pero que no por eso son menos arbitrarios porque no cumplen con las formalidades reales para llevarse adelante, ni siquiera se da en el marco de un proceso penal sobre el que tenga conocimiento esa organización o las partes. De hecho, cuando se busca información lo que se obtiene es no respuestas, es una total opacidad en ese sentido, con lo cual las organizaciones lo que nos sentimos cuando nos preguntan cómo nos sentimos, nos sentimos profundamente preocupadas pero profundamente comprometidas con la documentación, denuncia y discusión porque estamos comprometidas con las víctimas porque somos en oportunidades la única voz de las víctimas, el único espacio en el que ellas sienten que pueden hablar y en consecuencia eso nos llena de mucha fuerza para seguir actuando día a día en la medida de nuestras posibilidades. con respecto a la cuestión sobre las detenciones sobre grupos de personas que tienen pensamiento crítico. Recientemente la Fact-Finding Mission o la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos hacía su oral update o su actualización oral sobre lo que estaba analizando y señalaba que tenía que efectivamente se estaba ampliando el término enemigo interno y se estaba incorporando en este a las organizaciones de la sociedad civil venezolana y creo que eso y complementando lo que decía mi colega Eduardo Trujillo pues el gobierno que tiene el poder de facto no considera a las organizaciones de derechos humanos como un poder político pero sí al ser disidentes al de alguna manera manifestar aspectos con los que ellos no se sienten cómodos que son tan simplemente señalar pues las denuncias de violaciones de derechos humanos eso es suficiente para que efectivamente estemos en el marco de la estigmatización y el uso de programas o espacios como radio o televisión nacionales para atacar a las organizaciones de derechos humanos. Con esto cierro mi intervención y doy oportunidad para que hable Katherine Martín. Creo que Katherine tiene problemas con el tema. Buenas tardes. Buenas tardes. No, estoy bien. Buenas tardes. Sí, bueno realmente estamos muy preocupados las organizaciones las defensoras los defensores que hacemos vida en Venezuela y que estamos junto a nuestros colegas trabajando sobre todo porque vemos el impacto que tienen estas amenazas y estos hostigamientos en la población que atendemos los más vulnerables por ejemplo en el caso nuestro desde Prepara Familia que trabajamos con los niños niñas, adolescentes hospitalizados las mujeres cuidadoras ellas son las que reciben el impacto de todas estas amenazas y hostigamientos porque cuando hay situaciones las cuales no podemos resolver porque no podemos continuar con nuestro trabajo no podemos hacer el monitoreo que normalmente hacemos cuando tenemos esos impedimentos y ellas no pueden recibir la ayuda humanitaria por ejemplo que les corresponde por derecho o que no pueden no se puede realizar el monitoreo de los derechos humanos documentar lo que a ellos les pasa pues realmente esto les viene afectando realmente a ellos aunque nosotros como defensores continuamos en esta lucha estamos comprometidos como decía Andrea y todos y cada uno de los que participaron estamos comprometidos con esta lucha porque bueno ellos son la esperanza de una Venezuela distinta y yo creo que todos los que estamos aquí y que seguimos comprometidos estamos cada día dando la batalla para que estos niños puedan recibir la alimentación que necesitan que puedan tener acceso a la salud igual las mujeres cuidadoras que lamentablemente también reciben un trato indigno entonces esta lucha por la dignidad esta lucha por los derechos humanos vamos a continuarla a pesar de todas las amenazas y los mutigamientos estamos comprometidos y bueno la esperanza es esa maravillosa ese maravilloso compromiso que vemos en las mujeres ahora de ser mujeres víctimas se comprometen y ahora son mujeres activistas forman parte de nuestro equipo vemos adolescentes ya que están formándose y entonces forman parte del comité de niños que están a la espera de un trasplante entonces vemos una respuesta y un compromiso y una formación que tiene resultados y por eso esta es nuestra manera de responderle al Estado que vamos a continuar y que todas estas amenazas hostigamientos allanamientos pues no van a poder parar a una sociedad civil que está decidida a continuar luchando que está comprometida y por eso una vez más pues seguiremos en esta lucha y bueno le doy el paso a mi compañero Luis Francisco Cabeza que también va a comentarnos su posición Muy buenas tardes honorables relatores y comisionados y hermanos de las organizaciones peticionarias que hoy estamos acá las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela estamos bajo sede convite el pasado 15 de diciembre fue objeto de un allanamiento por 5 funcionarios del FAE con una orden de allanamiento una orden judicial a la cual nunca tuvimos acceso no nos fue permitido ni siquiera no nos fue entregada ninguna copia no nos fue entregada no nos fue permitido ni siquiera fotocopiar el documento bajo el pretexto de que debían hacer un allanamiento para encontrar armas y explosivos en nuestras instalaciones realizaron la visita y pudieron constatar que había una oficina operativa en la cual había medicina y pañales para adultos porque a eso nos dedicamos somos una organización que está desplegando un soporte de ayuda para las personas mayores en Venezuela pudieron hacer la revisión y constataron que nada de lo que decía la orden de allanamiento aquí se encontró quedó plasmado en esa en esa orden de allanamiento con testigos y bueno pues no conforme con eso fuimos llevados a una instalación del FAES fueron decomisados nuestros teléfonos personales fueron decomisados nuestros equipos de computación estuvimos incomunicados por aproximadamente dos horas y media fuimos interrogados en la presencia de nuestro representante judicial como ven fue un proceso que a pesar de tener una orden de allanamiento estuvo plagado de irregularidades del debido proceso y que sin lugar a dudas pues ha generado gran temor en nuestra organización este tipo de medidas genera como una especie de over compliance sobre nuestra gente que siente miedo un comprensible miedo de seguir probablemente de seguir trabajando en organizaciones como la nuestra para no exponerse pero también un comprensible temor incluso de proveedores de proveedores que misteriosamente a raíz de esto pues dejaron de ofrecernos sus servicios dejaron de ofrecer parte de la ayuda que nos ofrecían probablemente por el temor de tener algún tipo de vínculo por una organización que es perseguida por el gobierno la verdad que esta situación es muy lamentable tomando en cuenta que atacando a las organizaciones humanitarias se está atacando a la ayuda humanitaria y en especial a quienes la reciben en este momento en el caso de convite que trabaja con personas mayores son de las más afectadas por la emergencia humanitaria compleja que estamos atravesando por tanto hay un doble miedo en nosotros como operadores humanitarios el miedo a trabajar en la calle y contagiarnos de COVID en un país que tiene el peor desempeño de vacunación en el mundo y el miedo a ser detenidos trabajar de esa manera no es fácil no es fácil a eso hay que sumarle toda una serie de limitaciones que tenemos en muchos casos para trasladar la ayuda humanitaria de un estado a otro tener que lidiar con alcabalas tener que lidiar con toda una serie de mecanismos a través de los cuales se busca extorsionar limitar el acceso a la ayuda politizar la ayuda de verdad que en nuestro contexto no es nada fácil sin embargo tal como lo dice mi compañera Katherine previamente seguimos trabajando seguimos haciendo lo que sabemos hacer porque tenemos un compromiso fundamentalmente con la gente nosotros estamos aquí no solo para defender derechos sino también en estas circunstancias para brindar asistencia y protección asistencia y protección para un enorme grupo como ustedes lo decían las honorables relatoras especiales las honorables comisionadas 19 millones de personas en pobreza estructural en pobreza multidimensional pues nuestro compromiso es con esa gente llegar a quienes más necesitan y seguiremos haciendo pero sin lugar a dudas hay un contexto bien difícil y bueno pues precisamente ese es el objeto de esta audiencia quiero culminar diciendo que el día de hoy me fue realizada una entrevista y me preguntaron si me consideraba un perseguido dudé por un instante en responder y lo que pude responder es que creo que nunca antes me había pasado por la mente decirle a mi hijo de nueve años a qué me dedico a qué voy a hacer si a mí me llegaran a detener eso nunca en mi vida lo había hecho ahí comprendí que efectivamente sí soy un perseguido mi hijo estuvo presente en el allanamiento y siempre me pregunta y tuve que explicarle qué hacemos por qué lo hacemos y que sepa qué es lo que hacemos lo hacemos por este país gracias muchas gracias don luis pregunto si alguien más desea hacer uso de la palabra tenemos dos minutos no bueno invito entonces a la secretaria ejecutiva interina para pasar a comentarios finales gracias presidente primero que todo un saludo muy especial a todas y todos es un gusto es un privilegio es un honor verles aquí pero sobre todo verles con salud verles en libertad decir que la secretaria ejecutiva está apoyando a la comisión en su estrategia de priorización de la observación y el monitoreo de situación de derechos humanos en Venezuela el Mesebe está siendo fortalecido es algo que yo quería comunicar en esta audiencia es uno de los puntos que se han planteado decir que todos los mecanismos están funcionando sistema de casos individuales medidas cautelares todo el tema el trabajo de observación y concretamente el monitoreo además de lo indicado por el comisionado Estuardo Ralón de la inclusión de Venezuela en el capítulo 4B del informe anual que va a ser publicado el 15 de abril en su presentación ante los órganos políticos de la OEA pues que se sigue trabajando en el informe de país recibiendo testimonios de víctimas de diferentes patrones de violaciones de derechos humanos estos testimonios están siendo sistematizados porque también consideramos que se tiene una responsabilidad respecto de la justicia transicional que va a llegar en relación con Venezuela indicar que este informe de país tiene tres grandes partes una que tiene que ver con la institucionalidad democrática una segunda sobre la situación de derechos humanos concretamente ahí se le está dando voz a las víctimas de violaciones de derechos humanos y una tercera que trata de la situación de personas venezolanas en la región como víctimas de un desplazamiento forzado a una situación de movilidad humana entonces es solamente decir que el MESCEBE y que la Secretaría Ejecutiva sigue con todo el compromiso de trabajo de seguimiento y simplemente hacer pues un homenaje a su valentía a su resiliencia muchas gracias presidente le devuelvo la palabra gracias 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 María Claudia creo que la última intervención la de Luis Francisco Cabezas es una síntesis de las denuncias que ustedes han venido a presentar el día de hoy no solamente se trata de un luchador social de un defensor de los derechos humanos sino también de un padre y de un venezolano que quiere una mejor patria para su hijo para sus paisanos para su familia para su sociedad y el allanamiento del que fue objeto es una muestra de la absoluta ausencia del Estado de Derecho donde existen acciones del Estado sin ningún control ni judicial ni político salvo el control que ustedes ejercen el de la sociedad y que está reclamando espacios democráticos porque solamente en democracia existe respeto a los derechos humanos y porque democracia derechos humanos y desarrollo humano forman parte de una ecuación una ecuación indispensable para el desarrollo de las personas y el respeto a la dignidad reciba entonces Luis Francisco mi reconocimiento y mi saludo muy afectuoso por este testimonio que nos ha brindado y que ejemplifica la situación que muchos de ustedes están viviendo pero también déjenme expresar mi reconocimiento a todas las personas que han participado en esta audiencia a todas las personas defensivas por una democracia y por la instauración de un estado de derecho en donde sus derechos humanos sean respetados la secretaria ejecutiva interina ha presentado a ustedes de una manera muy amplia el trabajo que viene realizando el conjunto de la comisión no solamente el MESEBE sino todos los que la integramos mis colegas aquí presentes las comisionadas el comisionado Rallón el relator especial para libertad de expresión el relator especial DESCA y todo el equipo de la secretaría que trabajan de manera coordinada para poner en práctica para poner en marcha esta caja de herramientas que tiene la comisión interamericana para la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las Américas y ciertamente en Venezuela nos preocupa la situación que sucede en Venezuela y a pesar de todas las circunstancias la comisión seguirá acompañándolos como acompaña a los 35 estados miembros de la OEA esto no es una cuestión política la comisión trabaja con una sola mirada con la mirada de los derechos humanos y la comisión entiende entiende muy bien el mandato que le ha conferido la organización de estados americanos y sus estados miembros y quiere ser congruente con él yo me siento muy privilegiado de formar parte de esta comisión de una comisión que tiene una mirada muy amplia alejada de cualquier visión política que hace su trabajo de manera independiente e imparcial y que lo único que tiene en mente lo reitero es la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales creemos en el principio de la dignidad humana y queremos que ese principio se convierta en realidad en Venezuela para beneficio de todas las venezolanas y los venezolanos las y los que están en el país los más de 5 millones de personas que tuvieron que salir los 19 millones de personas que están ahora en situación de pobreza no perdemos la esperanza pero mientras tanto no nos quedaremos nosotros inertes es nuestro mandato y es nuestro compromiso siéntense ustedes siempre la libertad de acercarse a todos y cada uno de los aquí presentes a mis colegas comisionados comisionadas al personal de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría tenemos un mandato que desempeñar y estamos comprometidos con ello y puede ser en el marco de esas audiencias en este el 179 periodo de sesiones en los no importa no importa el formato simplemente sepan que las puertas permanecen abiertas les agradezco mucho a todas las personas que han participado en esta audiencia con esta última audiencia cerramos el 179 periodo de sesiones virtual que estén muy bien cuídense mucho hasta pronto hasta luego muchas gracias muchas gracias saludos 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 Gracias.